Marc, Javier Rodia, es un placer teneros hoy aquí en Turlin 2021, en Turlin Madrid 2021, para hablar de este desafío tan impresionante que tiene el sector, que no es otro que pensar en una forma más sostenible de una manera integral y sobre todo con la vista puesta en el futuro. Los tres, sois tres visionarios, como decía María, que tenéis formas muy distintas de aproximaros a esa arquitectura más sostenible desde sus propios ejes fundacionales, pero tres formas muy sinérgicas. Para que nuestra audiencia conozca un poquito mejor qué hacéis desde vuestros estudios, me encantaría que pudierais compartir unas imágenes que habéis traído. Marc, si quieres, empezamos por ti. Venga, muy bien. Muchas gracias. Y hemos traído un vídeo. Muy bien, ahora enseguida nos... Y una de las cosas que este vídeo viene a raíz de nuestra participación como arquitectos es en el Mundial de Qatar 2022, en la cual tenemos tres estadios de los ocho. Y esta es una apuesta que hemos hecho por una arquitectura muy sostenible, porque muchas veces en la arquitectura, al terminar un evento, al terminar, digamos, una apuesta, digamos, deportiva, que es un turismo muy común en olimpiadas, copas del mundo, el estadio no es necesario, al final. Y entonces es una apuesta de que el estadio es el primer estadio del mundo, yo creo que es el primer estadio de 40.000 espectadores, que se desmonta completamente, está hecho con contenedores de barco, se empaqueta y se traslada al siguiente mundial o al siguiente evento, o incluso se puede desmontar en distintas piezas y hacer otros edificios. Esa es la idea de esta idea distinta. Y hay una anécdota maravillosa que contaba Mark, que es la idea de los Legos, que se subió todo esto a través de piezas de Lego, que desde luego es una idea fabulosa, pero también desde el punto de vista de generar ese espacio, que va a ser icónico durante un tiempo, porque luego desaparece sin dejar huella. Desde luego, esa es una aproximación muy interesante, no menos que esa idea que Javier Píoz da al mundo sobre la arquitectura biónica, cuando entendamos bien en qué consiste, desde luego es alucinante, porque entre otras cosas está proyectando una torre de un kilómetro de alto, que lleva siendo un sueño y que con un poco de suerte Javier será una realidad. Cuéntanos qué es la torre biónica, qué es la arquitectura biónica. Bueno, primero yo quiero agradecerle a Turión y a Bocento esta amable invitación, que os han hecho aquí, muchas gracias por... Bueno, pues en la pantalla están viendo ustedes imágenes de la torre biónica y de muchos otros edificios que durante casi 30 años he tenido la fortuna de poder realizar en Asia. La torre biónica, como el Hotel West y en Calcuta, como muchos otros que ahora verán, están inspirados en la lógica, de la geometría y de las estructuras, la naturaleza. En lo que hoy se llama arquitectura biónica, que se le conoce como la unión de los principios de la biología, la ingeniería y la arquitectura con una finalidad, que es ahorrar materia y ahorrar energía. Esto comenzó hace ya bastantes años, cuando en 1986, caminando por la costa de Moyano, pues vi un libro, que me llamó la atención porque estaba debajo de la mesa de un librero, calzándola, y al preguntar por ello, el librero me lo regalo, decimos que no le quiere nadie, no le interesa a nadie, debe ser o no. Y Bonia Likineski introducción a la biónica. En ese libro se hablaba de cómo el aguijón de una avispa podía servir de inspiración para hacer un martillo neumático, o cómo el pico de un albatros podía servir de inspiración igualmente para desarrollar una desaladora del agua del mar. Pero yo, viendo esas ideas, pues se me ocurre a mí, quizás podría estudiar sobre las estructuras biológicas para llevar eso al mundo de los exámenes humanos. Lo cierto es que al final de este siglo se vemos aproximadamente unos 12.000 millones de seres, el doble de cuando hemos comentado, y tendremos un problema, que vamos a gastar casi 8 veces más energía de la que estamos gastando ahora. Y para ahorrar energía, pues tenemos muchas maneras de hacerlo, pero una de ellas es la prenda de la naturaleza. Como decían los biónicos, los científicos biónicos, la naturaleza lo hizo antes y lo hizo mejor.